Sí, evidentemente es un tema que pertenece a este ámbito de confraternidad también. ¿Qué decir y en qué momento decirlo? Lo cierto también me hubiera gustado decir mejor algo que sentía respecto a lo que constituye el Ministerio de Ciencia y la persona que lo ocupa, pero como no había tiempo, el acto se exportaba porque venía Cristina que ese es un dilema de los actos. En realidad uno no puede pretender una asamblea o en un acto que tenía cierto estilo agitativo y que por otro lado iba a venir Cristina a empezar a analizar el problema de la relación de la ciencia y la sociedad. Creo que Eduardo explicó muy bien lo que se querría decir con una frase como esa que así como estaba da demasiados pretextos a que se interprete, que quien la dice no conoce el problema. Lo cierto es que en primer lugar sí me refería a cómo la Argentina tiene que atravesar un escalón más interesante respecto a la conjunción de los diferentes saberes y las diferentes áreas de conocimiento y de investigación. Por eso me mostraba escéptico respecto a la distinción que hace años existe en la universidad entre ciencias duras y ciencias blandas, que más bien es una distinción de tipo administrativo e institucional. En realidad el paso superior que a mí me parece es el de pensar las ciencias que se destacan muy especialmente por tener vinculación con la producción, pero ahí también examinar el concepto de lo que implica para la universidad la transferencia de conocimientos a la sociedad, porque ahí intervienen empresas, empresas privadas, empresas que trabajan con patentamientos que le piden a la universidad. En ciencias exactas, por Rolando García, digamos, me acuerdo que Motorola pagaba a profesores que constituyeran un estilo de investigación que después fuera patentado por la empresa Motorola. Es el modelo norteamericano de universidad, donde las grandes empresas financian investigaciones específicas. Creo que eso sería el fin de la autonomía universitaria, aunque ésta se mantenga en estatutos o en la conciencia de los estudiantes o en el sistema administrativo interno de la facultad, pero ya no habría más ninguna capacidad de autonomía reflexiva sobre ningún tipo de ciencia si la universidad se dedicara a investigaciones que tienen que ver con patentes de grandes empresas privadas. Ese es el modelo de universidad para la cual trabaja el macrismo, me parece, y es el modelo de universidad que tiene que ver con el estilo del ministro Barañao. Esa es la discusión que hay que hacer, no sé, puede agotar en una frase, creo que Eduardo lo explicó bastante bien, y me parece que es pertinencia de un grupo como este estar atento a la evolución de las matrículas universitarias, a la evolución del tema de la autonomía de la universidad, que es mucho más complejo que como lo vio la reforma, pero como lo vio la reforma del 18 hay que mantenerlo también, por más que hay que agregarle nuevas dimensiones, y tratar con más especificidad el tema de la relación de la universidad con lo que se llama transferencia de conocimiento a la sociedad. Eso también tiene que ser motivo de leyes, de estipulaciones, de relación con el Estado, de indagaciones sobre lo que significan las nuevas ciencias de la información o la informática como sustento de la estructura del mundo informático comunicacional. Esos son temas en los que tiene que entrar la universidad preservando su autonomía, que tiene que ser un nuevo tipo de autonomía que implique el financiamiento público y el modo en que la universidad se refiere a lo público como representante de la vida popular en tanto ciencias, en tanto diversidad de las ciencias. Eso supone una nueva ley universitaria, por lo tanto no hay motivo para que hoy no se tome este debate como un punto específicamente frentista. Es un punto para que un grupo como Carta Abierta siga reflexionando con especialistas en el tema y no especialistas, porque la relación pueblo-empresa pública, éticas profesionales y definición de la ciencia y papel de la universidad son todos puntos que hacen un magma común, digamos. La otra gran cuestión entonces es el frentismo. Este punto es un punto de un frente social y político de los que se ha anunciado. La presidenta dijo frente ciudadano, lo dijo una o dos veces, no lo dijo muchas veces más, creo que se mantiene porque lo mencionamos nosotros. Y eso está bien que lo hagamos. En el acto en Filosofía y Letras agregó una cuestión que tenía cierto tinte dramático. Si el Frente Ciudadano se dedicaba al problema de la igualdad que está en retroceso en Argentina desde el punto de vista de las políticas públicas, el tema de las tarifas lo demuestra claramente. Pero le agregó el tema de la libertad, no era un tema que estaba en discusión en Argentina, las libertades públicas en torno a casos como el de Milagro Sala, pero también en términos de cómo se utiliza instrumentos jurídicos clásicos como la indagatoria, que parecen órdenes de captura y no ya indagatorias, que no suponen culpabilidad. Entonces, se avanza un poco en la definición de este frente que no actúa sin obstáculos. Sabemos que la igualdad es un tema a ser resguardado porque está en riesgo y sabemos que la libertad, que no se problematizaba por el gobierno anterior, se destacó precisamente, siendo que no era visto así por la oposición. Pero lo cierto es que si comparamos con la situación actual, el gobierno anterior era un conjunto de libertades públicas y libertades comunicacionales que estaban presentes incluso en el debate de una ley de medios absolutamente innovadora que se debatió con todos los instrumentos de la democracia, en el Parlamento, en la plaza pública y en todos los grupos interesados en poner su posición al respecto a los medios de comunicación. Esa era de las libertades también se está agotando, o agostando, como se diría mejor. Entonces, un frente ciudadano tiene que tener la idea de ciudadanía invocada a través de la libertad y la igualdad. Y yo diría la fraternidad también, ya que son las grandes banderas de la Revolución Francesa que están todas en peligro en todo el mundo y especialmente en Francia, por otro lado. Entonces, también la fraternidad supone cómo se discute el frente entre distintos afluentes de lo que compuso el kirchnerismo hace muy poco tiempo, y lo que ahí se puede llamar kirchnerismo y otras fuerzas sociales con todos los nombres que están en suspenso. El acto que se hizo en Plaza de Mayo a la continuidad de la procesión de San Cayetano, un lugar clásico donde los grupos políticos indagan el tema de la pobreza o de las condiciones existenciales del mundo popular, digamos mejor, porque es cierto que la pobreza, como decía antes la compañera, es un concepto difícil, muy ambiguo y que hay que precisar mejor, sobre todo cuando se habla de pobreza estructural, en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahí los grupos más afines a Cristina o al kirchnerismo no concurrieron. No voy a abundar en ese tema porque es difícil y problemático. Creo que compañeros que conozcan mejor el tema lo deben hacer porque el impulso frentista ahí tuvo como un freno, digamos, porque es obvio que no fue la Cámpara, no fue el Frente por la Victoria, sus diputados, etc. Eso fue una discusión. Cuando hay una discusión no hay una conclusión, sobre la cual nadie quede enteramente satisfecho. Creo que todos los que fueron no quedaron satisfechos por ir sin la concurrencia de los grupos que también podrían haber ido perfectamente, a mi juicio, pero también estos grupos no quedaron satisfechos porque podrían haber pensado que tenían que ir, pero había grupos con los cuales no están, como se dice en política, saldadas las discusiones. Entre otras cosas porque hay sospechas muchas. ¿Qué tal va a estar con masa? ¿Qué tal va a estar en tal o cual dirección? Si son grupos de izquierda que no se abrieron a reflexiones más generosas hacia sí mismos y hacia el mundo social argentino. Bueno, todo eso tiene que ser tratado con mucha más especificidad y rigor de lo que lo estoy diciendo yo, porque son obstáculos para el frente. Muchos permanecerán como obstáculos, pero yo considero que algunos de los que hoy son obstáculos tienen que ser removidos. Con toda el área compleja de la izquierda hay que remover obstáculos y eso es un llamado a la izquierda para que también haga lo propio con sus propias tradiciones. Con el área del movimiento Evita, para decir concretamente el nombre, también hay obstáculos, hay obstáculos que antes no aparecían y es que estaban latentes, hoy están menos latentes. Motivo para que los grupos que no fueron al acto de Plaza de Mayo actúen también removiendo sus propios obstáculos, pero como gesto para que el movimiento Evita también vea a los propios. Lo mismo con el grupo más dependiente o más ligado a lo que supuestamente, habitualmente la prensa considera políticas del Papa hacia la Argentina, a los grupos de economía popular, que son grupos muy grandes hoy. Son grupos que ya tienen una tradición de trabajo de años y emergen hoy a la luz de la importancia que tiene el papado. Bueno, eso implica problemas también, implica problemas que suponen del mismo modo, que grupos como este y lo que representamos nosotros, y con el pequeño granito de arena de carta abierta, actúen en la autorremoción de los propios obstáculos que uno puede aportar. Un frente es un aporte que implica la autorremoción de los propios obstáculos en un convenio que implique la autorremoción de los propios obstáculos que proponen otros grupos, porque si no, nunca va a haber un frente de la Argentina. Tiene que haber convenios, pactos, acuerdos y conversaciones cruzadas que impliquen cierta dispensa mutua de errores cometidos en simultáneo, digamos. Por ejemplo, un error cometido en simultáneo puede haber sido ese acto en la Plaza de Mayo. ¿Qué error cometido en simultáneo? Ir de una determinada manera y no ir de esa misma determinada manera. Solo que en un caso se iba, en otro no se iba. Entonces esas cosas hay que pensarla con más detenimiento y en caso que haya divergencias tienen que ser mucho más explícitas, ¿no? Habladas en términos no fraternos. Por eso decía que Liberté, Egalité y Fraternité curiosamente vuelven a ser horizontes para el trabajo de un frente en la Argentina, porque efectivamente el trabajo de la justicia, el modo en que se comportan los medios, el modo en que se abren, incluso el modo en que hablamos nosotros. Yo no estoy satisfecho de haber definido así al ministro. Salió eso y puede salir de ahí una discusión interesante, pero cada uno se tiene que esforzar de decir las cosas con mayor precisión. Y en ese sentido hay frases que recorren el país que son frases muy sugestivas y al mismo tiempo tremendas. Una la voy a decir, la que dijo López en su declaración. Este dinero, no voy a decir bien de dónde viene, pero es dinero de la política. Bueno, eso es una frase mortal para la política. No lo es para López porque lo convierte en un personaje que posee el gran secreto de quién era ese dinero, de a qué abstracción pertenecía el dinero, a la política. Bueno, en una primera interpretación es una acudación directa hacia el kirchnerismo. La política es demasiado abstracta para que no se piense en grupos, en personas. Entonces lo que dice uno de los ministros o viceministro importante de todo el periodo anterior es que pertenece a la política, a donde pertenecía él. Con lo cual establece un problema muy importante, que es lo que se precisa en la Argentina y que tiene que impulsar el kirchnerismo, sus fuerzas aliadas o como se llame este frente. Que provisoriamente que se llame ciudadano me parece bien. Aunque tiene que indagar en cuestiones sociales, productivas, científicas. Me parece bien porque es lo suficientemente amplio y es un tema bajo el cual el kirchnerismo no se caracterizó por actuar. La cuestión ciudadana se subordinaba a la cuestión emancipatoria. Eso siempre me pareció bien. Por eso el frente tiene que seguir siendo emancipatorio. Pero al llamarlo a ciudadanos adquirir un fortísimo llamado a la amplitud. Donde la emancipación debe mantenerse como eje fundamental. Y yo pienso que el eje del kirchnerismo fue la emancipación. Pero está la corrupción. La corrupción es un concepto inasible. La emancipación lo es un poco también, pero menos. En la emancipación se pueden poner contenidos específicos, sociales, políticos, científicos y tener cierta frontera. El mundo emancipatorio hereda a las izquierdas, hereda a la tradición nacional popular, hereda a la historia argentina bien, hereda de Moreno a John William Cook, hereda mucho, hereda al peronismo, al hiricoyenismo, lo que de mejor tuvieron respecto a pensar el ciudadano en una economía activa, incluso dentro del mercado, no hacerlo un mero consumidor y pensar el ciudadano frente a sus derechos en relación al Estado. Entonces me parece bien decir ciudadano con ese toque emancipatorio. Ahora, la corrupción sí es un concepto que siempre me pareció más bien teológico que político y muy contaminante. Por ejemplo, si uno dice el dinero era de la política, es una frase absolutamente condenatoria. Primero, al gobierno anterior dicho por un funcionario importante. Y segundo, al conjunto de la vida política. Es una frase riesgosísima que incluso los que se sienten satisfechos por el modo contaminante con que actúa la palabra López en el conjunto del kirchnerismo también deberían reaccionar. Este modo contaminante me parece que actúa de la siguiente manera. El dinero es una gran mitología. Es una mitología central de todas las culturas. Hay canciones, recordarán la película Cabaret, Money, Money, Money. Hay elementos simbólicos de todo tipo en relación al dinero. Los grandes análisis de Marx convirtiéndolo en un tepichismo. La vida de dinero a futuro, que es una gran construcción. El dinero a futuro es un dinero que está en la imaginación, que está en un conjunto de pactos basados en el tiempo. El dinero es tiempo. The time is money. O sea, algo que se relaciona con el tiempo, con el espacio, con la imagen. La imagen del dinero atravesó la televisión y sigue atravesando hasta hoy de una manera que llamo contaminante. Porque muchos que solemos ir a comer con amigos, hay una escena que se repite, como se paga entre todos. Y siempre se habla de lo caro que está el... Alguien junta el dinero. Entonces, no falta quien hace el chiste. Cuidado que no te estén firmando mientras contás las pobres contribuciones que cada uno hace con esfuerzo para pagar una comida de cinco amigos. Porque ya no hay nadie que diga, dejen que pago yo. La idea del dinero se convirtió en una idea central del mundo político. Y es contaminante porque la televisión sabe que mostrar una hora de manos que cuentan dinero es una condena. Se sabe que una grúa que busca en el suelo, dinero, en una cripta, dinero, es un problema, dinero, muerte, son todas ideas relacionadas, símbolos de poder. Entonces, que se haya dicho esa frase, hay que responderla. Incluso, también es un punto del frentismo responder eso. Porque primero se precisa de una ley de financiamiento de partidos políticos, del uso del espacio de la publicidad, que eso hay, y el kirchnerismo avanzó mucho en eso. Una medida muy democratizadora, que toda la izquierda pudiera tener mucho más minutos de publicidad. En la televisión, eso es evidente, que fue algo que no sé si va a seguir funcionando de esa manera. Las pautas publicitarias, hubo muchas irregularidades antes y ahora ni siquiera hay, salvo para los que siempre la tenían. De modo que ya no está el problema de las pausas publicitarias. Antes sí estaba como problema porque avanzaba, hace un lado democrático por un lado, pero lo hacía también montando situaciones artificiales. Todo eso es la relación dinero-política, que hay que examinar de una manera frentista también. Si no se examina esa relación, y si no se tipifica jurídicamente, que es la corrupción, en vez de ser un concepto meramente moralizante, que no es solamente moralizante, como dije, es teológico y algunos lo emplean satánicamente. Y contaminante es porque hoy publica una foto de López en el Parra Sur. Fue una reunión en el Parra Sur. Y hay dos o tres diputados, entre otros Tayana. ¿Por qué publican esa foto? Porque el poder contaminante tiene la idea del dinero y la idea de la palabra López. Es contaminante porque enseguida tiene un poder de impregnación, que no es fácilmente definible. La televisión actúa por el poder de impregnación. Así como saca una frase de... Ya es una ingenuidad saca la frase de contexto. Yo no estoy en contra de eso porque son formas de conocimiento que a veces utilizan el poder de la metáfora. A veces realmente en una frase está todo. Pero la publicidad abundó y abusó tanto de la idea de que en una frase está todo y que en esa frase se captura algo del sentimiento profundo del consumidor. El que hace eso mismo en la política se priva del mundo político que es más argumental que otra cosa. Y tenemos que mantener como punto frentista también que el mundo político siga siendo argumental, no efectista en el plano del uso del símbolo contaminante que puede ser López o la palabra dinero. Entonces esa frase hay que analizarla y ponerla en términos de leyes democráticas. Cómo se financia la política, cómo se constituye la relación dinero y fuerzas políticas, cómo se produce la idea del funcionario honesto. La honestidad es un valor absolutamente difuso también. En realidad es lo más fácil de declararse honesto que estar frente a posiciones políticas que exigen el tráfico del dinero. Hay un acatamiento impulsivo y oscuro y no bien definido a la idea de que la política es dinero y el dinero es la política. Por eso esa frase de López es muy profunda. Muchos tenderían a justificarla diciendo ¿y cómo pueden hacer política los partidos que no tienen recursos? Bueno, ese pensamiento hay que sacarlo de circulación. Ese pensamiento no puede ser porque está costando muy caro al Frente Social y Político que hay que organizar en la Argentina. Muy caro, cada vez que avanza sale López y va a salir esta frase el dinero pertenece a la política. ¿Y quién era la política? El Estado, el Estado de ese momento. Bueno, no es así. Evidentemente hay que resolver el caso de lo particular y de lo general ahí. Con esa frase López está queriendo decir que todo el gobierno se reproducía sobre una base no declarada que era el dinero para la política que no se sabía quién lo producía. De ahí la expresión que le inventó un genio, el lavado del dinero. El dinero se puede lavar, es decir, porque hay dinero limpio, dinero sucio. Entonces todas esas son formas de rodeo imperfectas del lavado de dinero, o sea, que están en nuestro lenguaje, que originan investigaciones judiciales parciales, porque lo que hay que investigar también es la estructura judicial de un país, no solo la estructura de la pobreza, la estructura judicial, que es un freno muy potente para la democracia en cualquier país del mundo. La estructura judicial tal cual la conocemos. Entonces, la idea de corrupción se adecua más a la época en que un verbisque dice a la corrupción es estructural. ¿No acuerdan la época de Mene? El verbisque en sus artículos intentó tipificar. Si decís estructural, está diciendo, es una manera de reproducción del dinero de un tipo de ilegalidad que no precisa la imagen contaminatoria, que es el dinero físico de alguien que lo cuenta en una cueva de dinero. La cosa física es el dinero en un bolso, el dinero en una cripta, y la cripta lleva a la muerte. Por eso el dinero tiempo, dinero muerte, son todas ideas de viejas mitologías que están circulando en la Argentina y son muy poderosas. ¿Quién las hace circular? Un tipo de periodismo muy especial, muy agudo, muy sutil para captar esta grande metáfora de la vida. Son metáforas existenciales. Bueno, volvamos al análisis de lo que es realmente el capitalismo. Y en ese sentido, perturba un poco que la presidenta se haya dicho tantas veces que queremos hacer un capitalismo. Y no lo digo porque tengamos una solución fácil y también que sería poco serio declararnos ya mismo en víspera del socialismo y de la socialización de las fuerzas productivas. Simplemente no decir esa palabra. Por esa palabra, es la palabra que está conteniendo hoy todas las operaciones a futuro, todos los sistemas de exención de fiscales que crean países especiales y ámbitos especiales para que eso ocurra. El sistema financiero internacional. Está todo en ilegalidad. Produce legalidades como forma secundaria de una ilegalidad de fondo. Que es absolutamente necesaria para que transcurra el capitalismo como forma de dominio de la existencia diaria también. El home banking. Utilizamos fácilmente esa expresión, home banking. Uno no se da cuenta de lo que significa tener el banco en su casa. Son las formas bancarias que han adquirido un estado metafórico tal que ya tiene un estatuto de dominio hegemónico sobre la vida domiciliaria. Tener un banco en la casa. Qué comodidad tener un banco en la casa. Pero ya no es más tu casa. Ya no es más el domicilio que decían los romanos. El domus. Un lugar donde se vive con cierta privacidad y no hay un banco que... Porque ya bien aceptamos que venga el caño de luz. Bienvenido. Que venga el caño de gas. Bienvenido. Aceptamos que los domicilios estén intervinculados a cañerías. Y eso se llama ciudad eso. Pero se sigue llamando ciudad cuando los domicilios son anexos de los bancos. Es otro tipo de metrópoli financiera que anexa domicilios. Y por lo tanto anexa vida cotidiana, anexa forma de existencia. Entonces no veo bien que el Frente Ciudadano siga diciendo estamos dentro del capitalismo con una resignación. Hay que buscar otra palabra. Evidentemente esa otra palabra tiene que ser un punto frentista. Hay formas solidaristas de sociedad. Hay formas heredadas del socialismo utópico. Que una ambición muy rígida de Marx y Engels contribuyeron a descartar. No es así. Socialismo utópico es muy importante. Las grandes utopías. Alfonsín lo vio claramente cuando dijo la democracia es utópica. Tenemos que ver el resultado que dejó en la memoria la población eso también. No es poco lo que se ha dicho cuando se dijo eso. Por más que después el destino de toda palabra política es pobre. La terminamos convirtiendo en algún ritual. Se gastan como las monedas, como el dinero. Pero el dinero se reconstituye porque es lo más contaminante que hay. Y hoy yo diría no solo que tan money. La imagen es money. Hay formas de la imagen que no solo porque enfocan el dinero, sino porque enfocan relaciones interpersonales de tipo economía libidinal, como decía un filósofo francés. Que las hacen imágenes dinerarias, aunque hable un rostro. Pero lo que cuentan, lo que dicen son todo lo que cuenta la televisión. Son como tal rompió su relación con cual. Y esa conjunción de relaciones hace que la política no solo sea algo que tiene el dinero y el dinero tiene la política. Y la frase de López, que va a ser una frase como me borré. Una frase que marca una época. Bueno, es la televisión produciendo un tipo de relaciones fugaces. Por eso es una noticia que tal se separó de cual. ¿Desde cuándo era la noticia? Y tal se juntó con cual. El caso perfecto de esto en la política es de este diputado de La Plata, que no me acuerdo el nombre. ¿No está habido? Quiero aclarar que lo digo sin ningún tipo de uso pesurativo del nombre ni de jactancia respecto a que uno no haría eso. Digo, el intercambio entre cuerpos aparece en forma dineraria. La forma en que aparece el prestigio de la imagen tiene estructura dineraria también. Entonces, la frase de López es más profunda de lo que imaginamos. Y es muy condenatoria hacia la forma de hacer política en un país, enteramente. Entonces, esa frase hay que aclararla absolutamente. Me parece que hay que llamar frentismo a la Argentina al intento de aclarar todas estas torpezas que se dicen sin quererlo. Incluso las que podamos decir nosotros, que contribuyen a que no crezca la posibilidad frentista en la Argentina. Que es urgente, porque este gobierno ya no alcanza a decir el neoliberal o de derecho o lo que sea. Es un gobierno que vuelca la historia hacia un lugar totalmente inverso hacia el que valenciantemente caminaba la historia argentina. En relación a derechos humanos, en relación a derechos económicos, en relación a la libertad. Es un gobierno absolutamente brutal. No venimos a decir dictatorial, porque hay formas parlamentarias, surgió por elecciones. Pero tiene pespuntes aquí y allá de carácter dictatorial. Es una rara mezcla de ámbitos donde se preservan ciertas libertades y formas amenazantes permanentes que salen de la boca de quién? Del presidente. El discurso último, con esto termino, siento alargarme demasiado. El discurso último es un discurso tremendo. No porque dudase de la cifra. Dijo algo más. Dijo, no sé, no importa. Dijo, no quiero entrar en este debate. Y entró de lleno. ¿Cómo que no quiere entrar en ese debate? Si esta es la Argentina. Entonces es un acto de retroceso tan profundo, que no tiene una forma clara de describirlo. Lo llamo actitud frentista, al intento de describir qué está haciendo el presidente animando con estos hechos al viejo partido militar, animando al partido judicial, convirtiendo a la Argentina en un país invivible. En ese sentido, no sé si decirle dictadura, pero que asfixia a la democracia argentina con sus meras frases de buen muchacho. Eso es lo peor. Con sus meras frases de hombre que quiere que todos vivamos feliz. Bueno, es enorme irregularidad del lenguaje. Que tiene que ser analizada con mayor atención por nuestra crítica frentista y por nuestra contribución a constituir un gran frente democrático y social en la Argentina que rescate al país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.